El acto del Día de la Bandera para ustedes. El acto del Día de la Bandera y decidimos hacer el acto del Día de la Bandera justamente de la escuela. ¿Por qué en la escuela? Porque en la escuela hay un montón de personas que siguen viniendo para que las cosas sigan funcionando, para que sigamos desde la virtualidad y como sea funcionando. Y nos encontramos con un montón de personas. Vengan por acá. Les vamos a preguntar qué es lo que hacen cada uno de ellos. Vení, vení para acá. Decime tu nombre y qué haces en la escuela. Hola, mi nombre es Cristina y soy portera de la escuela. Cristina, bien cortito, ¿qué significa la bandera para vos? Alegría. Alegría, qué bueno. Vení, vení. Decínos tu nombre y qué haces en la escuela. Hola, soy Verónica, soy la cocinera del comedor de la escuela. ¿La bandera qué significa? Patriotismo. Patriotismo, bien. A ver, señor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abril Pagnuti, soy señor de inglés y para mí la bandera significa lealtad. Lealtad, genial, qué bueno. A ver, acá hay más gente. Me parece que ellas la conocen. Hola, ¿cómo andás? Yo soy la señor Fer de cuarto grado, turno tarde y para mí la bandera es mucha emoción. A mí también me da mucha emoción. ¿Qué haces, señor? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, presentate. Mi nombre es señor Vivi, soy el turno tarde de cuarto grado y para mí la bandera, ¿qué decirte? Y es orgullo. Soy orgullosa. Genial, gracias, señor. Bueno, a ver, tenemos a alguien más acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Nombre? Mi nombre es Narela, soy la profe de danza y para mí la bandera significa hermandad. Hermandad, qué bueno. Ahora les voy a proponer un juego, ¿sí? Que separen por ahí. Yo me voy a convertir muy rápidamente, perdón por la despreligidad, en belgrano. Vamos a improvisar un belgrano. Vamos a suponer que estamos a orillas del río Paraná. Les voy a pedir la hoja, la seño, que me la tiene que dar. Y ustedes están parados acá a la orilla del río Paraná y yo les pregunto, ¿prometen a esta bandera rendirle siempre homenaje, respetarla en el estudio, en el trabajo, en la honestidad de su conducta y defenderla para que flamé en lo alto de los mástiles siempre y que sus colores sean símbolo de unión, paz, justicia, derechos y obligaciones? ¿Lo prometen? Sí, nos lo queremos. Hola, familias de la 880. Hola, alumnos de la 880. En este 20 de julio estoy muy contenta, muy feliz de poder llegar a sus casas para poder hacer esto que es un hecho importantísimo en la historia de cualquier argentino. En cuarto grado en las escuelas primarias se hace el bautismo de argentino. Hacer la promesa a la bandera, es decir, a partir de ahora soy argentino para siempre y me comprometo a bancar mi bandera celeste y blanca contra todo. Por eso recién las seños hicieron la promesa y ahora le toca a ustedes. Esta promesa les va a ayudar a los papás a recordar cuando lo hicieron. Y me gustaría que los acompañen, que les puedan poner la mano en el hombro a su niño y que les ayuden a sentirse seguros en esta promesa porque prometer ser argentino es algo que uno lo comienza a hacer en cuarto grado pero que necesita el trabajo de todos, como equipo, como familia. Ser argentinos en el trabajo, ser argentinos en la honestidad, ser argentinos en el estudio. Por eso yo ahora me voy a sentir un poco Belgrano, me voy a transformar en Manuel Belgrano. Para mí es un orgullo hacer algo que le hizo con sus soldados por primera vez y pedirle a ustedes que cada uno en su casa pueda decir bandera argentina, argentina mía, yo te banco. Porque en este pedacito de celeste y blanco está compuesta por cada uno de los millones de argentinos que formamos este país. Cuando yo digo bandera argentina, yo te banco, estoy bancando a todos los argentinos. Y entonces, para hacerlo de un modo más formal, porque es una escuela y en homenaje a Belgrano, ahora les pregunto. Alumnos de cuarto grado, teniendo a sus papás como testigos, prometen respetar esta bandera, esforzándose diariamente en su estudio, trabajando con honestidad, tratando de que siempre flamé y cada vez que flamé sentir esa sensación de respeto y orgullo, tratar de que esa bandera cuando flamé simbolice siempre la paz, la justicia, los derechos y las obligaciones, prometen todo esto que yo les estoy pidiendo. ¡Sí, mi momento! 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 Gracias. Para todos los nuevos argentinos, este corazón. Mitad del grano, mitad de directora de la 880. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a sus gentes y uniéndonos como pueblo. La bandera de mi patria lo grabó el que llora el cielo, cumpliendo de blanco y celeste a este querido joven. La bandera de mi patria le pidió a Luis Sanchor para cruzar en lo alto y alucinarnos con amor. A mi bandera la quiero porque flamea en las plazas y quiere sentirse parte de todo lo que nos pasa. A mi bandera la quiero, también a Manuel Belgrano, quien nos regaló este cielo para sentirnos hermanos. Aporte con el mío, la bandera se engrandece y todo el pueblo argentino con él y a su lado crece. A mi bandera la quiero, por eso hoy le prometí que estoy en cuarto grado de defenderla hasta morir. A mi bandera la quiero porque no hace sentir que somos parte de un pueblo y tenemos un gran país. A mi bandera la quiero porque es parte de la historia, de momentos de derrota y también de mucha gloria. Soy vieja y eterna enamorada de tu sol, de pampa y silencio, de salinas y mi son. Aguas que se lanzan en suicidio magistral, selva verde, mate amargo y humedad. Hoy siguiendo el rastro de una estrella azul, lamento, macuche, lágrimas del sur, que se ha vuelto pepano de un frío glacial, congelando las miradas, congelando las miradas, llenando de paz. Desierto, distancia cruel, suspiro sobre el chandel, milagro de un pueblo que atravesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste, me acotento el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste, aunque me cueste el dolor, ser feliz a veces puede estar. Gracias por ver el video.